En casa, no sacas muchacha, hay un virus afuera y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no toman medidas estamos bien jodidos. Quédate en casa, es por tu bien, es el coronavirus. Buenas equipo, amantes de la actividad física y del deporte en general. Mi nombre es David, técnico en el Centro Deportivo Espartales. Aquí estamos otro día más, pero hoy para ofreceros algo distinto. Fijaros cómo tengo la casa, me van a echar una, como me vean, verás. Bueno, ¿qué tal lo llevamos? ¿Bien? Seguro que sí. Con fuerza y energía y siempre activos, que no se os olvide. ¿Vale? Siempre con una sonrisa en la boca y aprovechar de estos momentos en familia y disfrutar a tope. ¿Vale? Recuerda, antes de nada, también tema comunidad. Recordad, en el canal de YouTube, ¿vale? Ahí os metéis, os podéis interactuar con nosotros los técnicos, con cualquier otro usuario. Veréis encuestas, vídeos explicativos, ayudas que subimos y demás, ¿vale? Para estar totalmente informados. Y como veréis durante todo el vídeo, si el Instagram de OACDM Alcalá, ¿vale? Si os queréis grabar haciendo la clase de hoy, cualquier cosilla, interactuar también, podéis subir ahí cualquier cosa al Instagram. ¿Vale? Pues nada, les estoy aquí, ¿bien? Para plantearos, sobre todo para los niños de la casa, para que disfrutemos un juego muy divertido, un circuito por toda la casa, ¿vale? Así que nuestros papás no se pueden negar a hacerlo, ¿bien? Que nos ayuden a montarlo, incluso ellos también pueden participar, ¿vale? Vamos a ir por partes, si os fijáis aquí todo el material que tenemos, ¿vale? Lo voy a ir explicando y ahora después os lo recordaré, ¿vale? ¿Qué necesitamos para este pequeño circuito que vamos a organizar por la casa? Muy fácil. Tenemos una silla, o dos, o tres, ya os explicaré, sillas. Entonces, toalla, ¿vale? Un cubo de basura, ¿sí? Alguna pelotita que tengamos en casa, si tenemos varias, pues mucho mejor. Si no, se puede hacer, yo que sé, con una bola de papel albal, con una bolsa y la podéis atar, ¿vale? Luego os explicaré para qué la necesitamos, ¿vale? También, una o dos, según el espacio que tengamos, cuanto más mejor, almohada, ¿bien? Dos rollos de papel, un barreño y calcetines de distintos colores, ¿vale? ¿Sí? Y luego, una bolsa, mochila, la que solemos llevar al cole, ¿sí? ¿De acuerdo? Luego, silla, toalla, cubo de basura, almohada, alguna pelotita, rollos de papel, barreño con calcetines y la mochila del cole, ¿sí? Bueno, pues ahora lo recuerdo y seguimos con el vídeo. ¡Hasta ahora! ¡Hola de nuevo equipo campeones! Ya lo tenemos todo organizado, ¿sí? Vale. La idea ahora es ir explicando las estaciones, por decirlo de alguna forma, de nuestro circuito, ¿vale? ¿Cómo se llama este circuito? Búsqueda del tesoro, ¿vale? Campeones, vamos a ser exploradores. Por ello, llevaremos nuestra mochila. Bien, os voy a ir explicando paso a paso las estaciones, luego os haré un pequeño esquema de cómo podríamos organizarlo para que tengáis un poco una idea, ¿vale? Que no se puede, pues ya vamos buscando alternativas. Los papás, sobre todo, sabremos hacer la alternativa perfecta para que nuestros hijos, nuestros peques, disfruten de este pequeño circuito, ¿vale? Pues bien, la idea primera, sobre todo, es empezar en la habitación, ¿vale? Nuestra habitación, y muy importante, vamos a poner ropa deportiva, ¿vale? Esa es la primera, ese es el inicio, nos tenemos que vestir con ropa deportiva, ¿vale? Podemos empezar con pijama, nos lo quitamos y nos ponemos la ropa deportiva, o directamente sin ropa y nos ponemos esa ropa deportiva, ¿vale? ¿Sí? Pues esa sería la primera estación, recuerdo, vestirnos. Una vez que nos hemos vestido, tenemos que ir lo más rápido que podamos a otra habitación si podemos, ¿vale? Y en esa habitación estará la mochila. Y en esa mochila tenemos que tener nuestras pelotas, que podemos meter dos, tres, cuatro, cinco, no da igual. Si no teníamos pelotas, bolsa, ¿vale? Y ahora os explico, ¿qué vamos a hacer con la bolsa? Muy fácil. La vamos a estirar, la damos una vuelta, la damos otra, y entre los dedos la hacemos un pequeño nudo, ¿vale? Ahí lo tendríamos, más o menos como si fuese una pelota, ¿vale? ¿Sí? Ahí valdría. La meteríamos en la bolsa, metemos la pelota, ¿vale? Tres pelotas, suficientes, tres bolsas, valdría. ¿Y qué vamos a hacer con la mochila? Primer ejercicio, nos tenemos que tumbar, y desde el suelo a la altura del pecho, la vamos a levantar diez veces. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, así hasta diez. Bien, una vez que la hayamos hecho, nos ponemos la mochila a los hombros, ¿vale? Ahí. Y seguiríamos con el circuito, ¿vale? ¿Sí? Segunda, si podemos, la idea es un túnel, un pasadizo, perdón, de lava, ¿sí? Un puente de lava. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que ir por encima de la almohada, ¿vale? Sin caernos, no vale agarrarse, ¿sí? Y iríamos de pie, con nuestra mochila, intentando no caernos, ¿vale? Que tenemos mucho espacio y podemos poner dos, perfecto. Que podemos poner tres, mucho mejor, ¿vale? Este sería en el pasillo, más o menos, y hacer un desplazamiento, ¿sí? Vale, lo tenemos, ¿no? Fíjate que seguimos con la mochila. De ese desplazamiento nos iríamos a la siguiente, al baño, a la siguiente estación, y fijaros, dos rollos de papel, ¿sí? Si no llegamos podemos poner tres, pero hay que intentar que sean dos. Y la idea es hacer una pequeña sentadilla, tocando el rollo y levantándonos, sin que se caiga, ¿vale? No me puedo quedar sentado. Y ahí haríamos lo mismo. Diez repeticiones, ¿vale? ¿Sí? Después de esta, si podemos irnos a otra habitación, nos iríamos a otra habitación. Si no tenemos, por el pasillo, o volvemos a la habitación del principio, ¿vale? La idea es saltar la serpiente. Y os voy a dar dos opciones, ¿vale? La que me gustaría, si pudiésemos, lo vamos a poner en posición de plancha, y el salto tiene que ser ahí, con los dos pies a la vez. Y tendríamos que hacer diez saltos, ¿vale? Que no podemos, para los más pequeños, pues nos podríamos poner de pie y saltaríamos igual, de un lado a otro, ¿vale? Salto de la serpiente, ¿lo tendríamos? ¿Sí? Perfecto. Pues de aquí nos iríamos al pasillo, si podemos, ¿vale? Y con las sillas sería un túnel sobre la montaña, ¿bien? Y la idea sería pasar por debajo de las sillas, ¿bien? Ahora mismo, si veis, yo soy muy grande, es un pequeño hueco, no pasa nada. Ahora, lo que haría, me quito la mochila, la paso, y luego pasaría yo, por debajo, ¿vale? Si aún así son pequeñas, imaginaros, podemos poner dos, ¿vale? Dos sillas, una en otra, ponemos una manta por encima, y pasaríamos por debajo, ¿vale? Ahí la tendríamos. Y esta es muy importante, ¿vale? Porque esta la vamos a hacer dos veces, ¿vale? Pasar por el túnel, ¿sí? Ahora digo, Juan. Después de esta, nos iríamos a la siguiente, que iríamos a la cocina, ¿vale? La cocina, y tendríamos el cubo de basura a una distancia prudencial, y ahí es cuando nos quitaríamos la mochila, y con nuestras pelotas tenemos que intentar hacer canasta, ¿vale? Tres, cuatro, cinco canastas, lo vamos viendo, ¿vale? Yo os aconsejo que hagáis tres, más o menos, ¿vale? Y a una distancia que no sea tan fácil como la mía, pero es que si fallo en el vídeo, quedaría muy bien, ¿eh? Si solo tengo una pelota, no pasa nada, nos ayudan nuestros papás, o vamos nosotros a cogerla, y tiramos, ¿vale? Si después de esas tres nos hemos quitado peso, ¿vale? Volveríamos a pasar por el túnel de las sillas, y ahí terminaríamos en el salón. Salón, última prueba, la más importante, como estábamos diciendo que éramos exploradores, encontramos el tesoro, ¿vale? Y aquí, insisto, los calcetines dentro del barren, ¿vale? Y hay dos formas, ¿cuál es la idea? O sea, con nuestros pies tenemos que coger un calcetín y buscar, 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 el otro, la pareja. Me lo podía haber colocado. Ahí. Ya tendría nuestra pareja, ya tendríamos nuestro tesoro. Lo podemos hacer así, ¿vale? Lo podemos hacer con nuestra silla, en una silla, o sentado en el sofá, pero así sería mucho más fácil. Coges uno, y coges otro. ¿Vale? Buscamos parejas. Y aquí terminaría nuestro circuito. ¿Bien? ¿Más o menos nos ha quedado claro? ¿Sí? ¿No? Bueno, recuerdo, iniciamos el circuito en nuestra habitación vistiéndonos, ¿vale? Si puedo tener otra habitación, dejaría allí la mochila y serían elevaciones, ¿vale? Diez repeticiones. ¿Qué no? Pues en la misma habitación. Después de eso, por el pasillo, andábamos por encima del puente del agua. ¿Vale? No nos podemos caer, es un poco inestable, esa es la gracia, ¿sí? Si, por ejemplo, somos muy chiquititos y no podemos ir andando, podemos hacerlo a cuatro patas, pero la idea es que no nos salgamos del puente, ¿vale? De ahí nos iríamos al baño y serían las sentadillas hasta que toque el rollo de papel sin tirarlo, ¿vale? ¿Sí? Volveríamos a ir por el pasillo. Si podemos, hacemos otra vez el puente del agua y sería el salto, ¿vale? A la serpiente, recordar las dos formas o en posición de tabla, saltando con los dos pies a la vez o vertical, de pie, erguidos, ¿vale? ¿Sí? De ahí pasábamos por el túnel de las sillas y nos íbamos a la cocina a lanzar pelota al cubo, ¿vale? Tres, por lo menos, tres intentos, ¿sí? Y volveríamos a pasar por el puente, el túnel de la montaña para irnos a la última prueba. Coger los calcetines con los pies. ¿Se entendido? ¿Visto? Muy bien, pues nada. Ahora os dejo un pequeño esquema de más o menos cómo se podría organizar, ¿vale? Os recuerdo las repeticiones que hay que hacer y demás, ¿sí? Venga, pues nos vemos ahora en un ratito y terminamos la última explicación. Buenas de nuevo equipo, campeones, ¿qué tal? ¿Os ha quedado todo más o menos claro? Espero que sí, lo intento explicar de la mejor forma posible. Vale, os recuerdo, por último, para terminar, levantamos diez veces la mochila, pasamos por el puente de lava, ¿bien? Bien, saltamos, la serpiente en el baño, perdón, los saltos de la serpiente igual, diez saltos a un lado y a otro, sentadillas en el rollo papel, otras diez repeticiones, pasamos por el túnel de la montaña, nos vamos a la cocina a lanzar, volvemos por el túnel de la montaña y nos vamos al salón a la búsqueda del tesoro con los pies, coger las parejas de los calcetines, ¿vale? Y ahora os doy pequeñas ideas, podemos trabajar, podemos jugar por tiempo, compite uno solo, vemos el tiempo que hace y luego el siguiente hermano, papá o mamá, a ver si hace menos tiempo o más tiempo, ¿vale? También se pueden de dos en dos, de tres en tres, los hermanos juntos, ¿vale? Y se empieza, lo único que hay los papás, tenemos que estar un poco pendientes, por ejemplo, del que llegue antes al puente de lava o al túnel de la montaña, pues es el primero que pasa. Luego en la cocina, los lanzamientos igual, ¿vale? Primero lanza uno y luego el siguiente, ¿sí? Y luego en el último final, la búsqueda del tesoro, pues lo mismo, puede hacerlo uno o incluso los dos, o si el barreño es mucho más grande, molaría más, ¿vale? Que estuviesen ahí los dos con los pies, a ver si cogen un calcetín u otro, ¿vale? Cuanto más calcetines, más tiempo, estábamos más difíciles, ¿sí? Cuanto más grande hagamos el circuito, mucho mejor. Papis, ahí están vuestras manos, intentar poner las mayores almohadas posibles, intentamos poner las mayores sillas del salón posible, ¿vale? Para que puedan ir pasando, ¿sí? Pues nada, espero que os haya gustado, espero que lo disfrutéis. Recuerdo, en la comunidad, en el canal de YouTube o en el Instagram que lleva ahí todo el vídeo, podéis poner cualquier dudilla, cualquier cosilla para mejorarlo, si os ha gustado o si no, qué tal se le han pasado a los nenes, si les queréis grabar o os queréis grabar vosotros, porque no solo es para los niños, es para todo el mundo, ¿vale? Y espero que paséis una buena tarde montando, disfrutando del circuito y pasándolo muy bien, ¿sí? Bueno, pues me despido. Un saludo, que os vaya bien y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!